Hay un rumor que está corriendo de que Carlos Sussman pasaría al partido revolucionario moderno. Voy a ser categórico, no creo que eso sea cierto. Vamos a ver. Si bien es verdad que él pasó del PLD al partido de Leonel, compitió en estas elecciones contra Betty Jerónimo en Santo Domingo Norte, finalmente ganó la candidata oficialista. Hay un punto. ¿Qué gana el PRM recibiendo al fallido alcalde de Santo Domingo Norte por un partido opositor? Pero a su vez, no lo conozco, pero no creo que Carlos Sussman cometa la desfachatez de que a días de ser derrotado y armando también un drama en torno al discurso de los recursos del Estado y todo eso, como que sería muy, muy, incluso atenta no ya contra el político, sino contra la dignidad del propio ser humano. Aún así, el tema del rumor sí tiene una función política y por eso sí es interesante hablar del tema, porque en verdad sí hemos tenido en estos últimos días renuncias de dirigentes de la fuerza del pueblo y del propio PLD. Y tenemos incluso candidatos a senadores y alcaldes que van a renunciar y van a renunciar para quedarse en su casa haciendo absolutamente nada. Claro, lo van a hacer para hacerle daño a ambos partidos opositores y desde luego van por lo menos a recuperar el dinero que han invertido en sus campañas, porque lo de febrero, que tanto se dice que no es vinculante y que no es determinante, sí que ha tenido un efecto económico, porque ahora esos dos partidos, me refiero al PLD y a la fuerza del pueblo, como quieren quedar cada uno en segundo lugar, sí o sí, ¿qué van a hacer? Se van por lo seguro y van entonces a invertir el dinero que tienen en mano en las figuras más importantes. En el caso del partido de Leónel, bueno, su hijo, Omar Fernández, y el candidato presidencial, Leónel, en el caso del PLD, muy pocos, muy pocos serán los elegidos aparte de Abel Martínez. Ese dinero que está en manos de ambos partidos se va a invertir en las principales figuras. A todos los demás se les dirá, o se les dijo, completen el pool para su campaña, el partido le va a dar esto, miren, un millón para fulano, un millón fulanito, y eso obviamente no, el monto que está sobre la mesa no es dinero, lo cual obliga a esos candidatos a seguir invirtiendo. Pero, ¿qué ocurre? Que eso no fue lo que se les dijo, no fue así que se habló. Entonces, el PRM, viendo ese problema, ¿qué es lo que está haciendo? Retírate, retírate y yo te pongo el dinero que tú invertiste. Naturalmente, si yo invertí cinco millones, yo puedo decir que invertí diez. Puedo decir que invertí diez y me gano cinco y me voy para mi casa. Esto es insólito. Que sepa yo, es la primera vez que se va a dar eso, o que se está dando ya en República Dominicana. Yo renuncio a ser candidato. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque ahora de repente el partido me está diciendo que yo tengo que buscar el dinero. Entonces, Carlos Guzmán, que se va, yo me pregunto, ¿qué gana el PRM recibiendo a Carlos Guzmán? Yo no estoy menospreciando para nada al alcalde, que aún es alcalde, ¿no? No, es pensando, ok, pero ¿qué le va a sumar al partido eso? No, al contrario. O sea, que el PRM esté dispuesto a recibir al que perdió. Yo diría que hasta cierto punto es incluso una ofensa a su candidato electo, en este caso la nueva alcaldesa que asumirá en abril, Betty Jerónimo, que tendrá una oportunidad de oro para callarle la boca a todos los que se indignaron porque una bailarina llegó a ser alcalde. O sea, ella tiene una oportunidad ahí para demostrarle a esa gente que se preparó y que ella sabe a lo que va. Entonces, eso de Carlos Guzmán, ahí lo que está, se está básicamente es no pescando en río revuelto, pero sí acrecentando la percepción de que tanto en el PLD como en la fuerza del pueblo tenemos una causa perdida. Hay que decir que gran parte de esto se pudo evitar con el simple hecho de que ambos partidos se pusieran de acuerdo. Y lo que tiene que quedar históricamente claro es que esa falta de acuerdo, esa falta de consenso se dio exclusivamente porque dos personas no pudieron llegar a ese nivel de madurez, que son Danilo y Leonel. tanto en la fuerza como en el PLD, todo el mundo, oiga bien, todo el mundo quería que esa alianza se diera. Incluso en el PLD, gente como José Ramón Peralta, Jack Alain y hasta Gonzalo Castillo. Bueno, lo de Gonzalo no me queda muy claro, porque para mí el tema de él querer ser el relevo de Danilo Medina en la presidencia de esa organización lo obliga a ciertas cosas, pero reconozco, reconozco que ahí yo estaría especulando. Bueno, prefiero esperar el devenir de los hechos y ver hasta qué punto se confirma lo que sospecho, ¿no? Pero, Carlos Guzmán no creo que se vaya de la fuerza del pueblo, así de simple. Haciendo un análisis en base a lo político y yendo a lo humano, por más que usted diga o se diga que los políticos no... Bueno, pero es que hay otra cosa. Hay políticos que se han pasado 40 años en un partido y que incluso en su momento... Bueno, yo conozco un caso, ahora que recuerdo, de un... de un candidato alcalde del PLD en un lugar X que el gobierno le ofreció 20 millones y él dijo que no. Tengo el nombre y todo, pero no lo voy a decir. O sea, el gobierno le ofreció 20 millones para que se fuera y él lo que dijo fue yo tengo que ser agradecido, oigan, tengo que ser agradecido con el partido que me llevó al poder. O sea, quizás nueve candidatos en dicha situación hubiesen dicho que sí, pero caramba, el número 10 dijo que no. O sea, no siempre todo va a ser tan predecible y siempre tenemos que dejar... Tenemos que dejar espacio al ámbito de lo meramente humano. Puede ser incluso que una persona te diga que no, por el simple hecho de que no le gustó la forma en que le hiciste la propuesta. Si de momento tú agarraste y esa propuesta hizo sentir a esa persona que la iba a recibir como que fulano entiende que porque tiene el dinero te puede comprar. Bueno, tú tocas ahí la fibra de dignidad de esa persona y ¿sabes qué? Te va a decir que no. O sea, él quiere dinero, pero no puede ser que tú le estrujes en la cara que tú sabes que él quiere ese dinero. Porque si tiene dignidad te va a decir que no o te va a armar un drama buscando que tú tengas que disculparte para luego cerrar el trato. Y habrá quien diga que sí y que no le importe la manera en la cual tú le hiciste la oferta. Por eso digo, hay que dejar espacio al ámbito de lo humano, al ámbito de la peculiaridad individual. Decía Anna Arendt que la diferencia es donde se manifiesta la acción. Y por diferencia estamos hablando precisamente de la peculiaridad de los individuos y cómo cada uno ejecuta algo después de decidir hacerlo. En esa diferencia se concretiza la acción. Y eso es política de alto nivel. Tenemos que dejar, al ámbito filosófico, tenemos que dejar espacio siempre para la individualidad. El poder no nos puede cegar, tenemos que analizar cada persona, no una prescripción de poder como hacen los médicos hoy en día con los pacientes. No, 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 es analizar y tomar en cuenta al individuo. Comenzamos hablando de Carlos Guzmán que se va para el PRM, eso es mentira. Me arriesgo ahí, me arriesgo, ¿eh? No se va para allá. Eso es un rumor burdo que lo que busca es básicamente sumarse, ¿no? Y hacer de momento real el tema aquel de que tanto en el PLD como en la fuerza del pueblo están buscando nuevos horizontes mucha gente. Algo que sí es predecible. Simplemente porque se siente que de cara a mayo esa es una causa perdida. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comparte esos contenidos. Y gracias por compartir tu atención con nosotros. Nos resta solo decir, en pie para el próximo. ¡Gracias por ver el video!